Tengo una tinajita para ir guardando todas las emociones que me vas dando pero algún día, pero algún día abro la tinajita y está vacía Toda la niña lleva en el rebozo un letrero que dice busco un esposo pero algún día, pero algún día abro la tinajita y está vacía Todos los hombres llevan en el sombrero un lechero que dice sigo soltero pero algún día, pero algún día abro la tinajita y está vacía Todos los campesinos viven sufriendo por una parcela propia para ir viviendo pero no pueden cumplir su sueño porque todas las tierras ya tienen dueño Pero algún día, pero algún día abro la tinajita y está vacía Pero algún día, pero algún día abro la tinajita y está vacía ¡Gracias! ¡Gracias!